Hola, ¿cómo están? Yo soy Nancy y el video de hoy surge a partir del deseo de intentar alejar como esa idea de que si alguien habla sobre un tema o está interesado en un tema o quiere mejorar en un tema, de una vez le ponemos una etiqueta como de ser perfecto en eso, ¿saben? No sé, por ejemplo, si alguien habla de moda sostenible y un día lo encontramos con una prenda que no es de moda sostenible, entonces de una vez lo crucificamos. Y siento que simplemente debemos aceptar que como seres humanos no somos perfectos, o sea, me siento diciendo algo que es bastante lógico, pero que siento que muchas veces a la gente se le olvida en internet, que creo que es un lugar donde se tiende bastante a juzgar y la autocrítica como que queda en el segundo plano, pero siempre es como apuntando hacia los errores de los demás. Así que me lo estoy adelantando a los haters y hoy les voy a hablar de los errores que yo he cometido en este camino o en este intento de tener un estilo de vida mucho más sostenible, porque también creo que está bien fallar y creo que cuando nos damos cuenta de estar fallando en algo, eso significa que estamos preocupados por lo que sea en lo que estamos fallando, ¿saben? Como que, por ejemplo, si una persona no está interesada en el tema de sostenibilidad y le ponen un pitillo o un popote, como dicen en México, en su bebida, probablemente ni se va a dar cuenta, no se va a dar cuenta que está fallando porque no le interesa ese tema, pero si una persona está consciente de eso y está haciendo un esfuerzo por mejorar, seguramente se va a dar cuenta de su falla. Entonces creo que el mensaje de este video es simplemente como decirles que a pesar de hablar de sostenibilidad, a pesar de sentirme supremamente interesada, supremamente conectada con el tema de sostenibilidad, yo también fallo y es normal que si ustedes están iniciando este camino también fallen, e incluso si no lo están iniciando, sino si ya llevan un buen tiempo, es normal de vez en cuando fallar, sobre todo en un mundo en el que no es tan fácil ser sostenible, ¿saben? Entonces, sí, qué intro tan larga. Y si alguno de ustedes me puede dar consejos respecto a estas cosas que aún no he podido cambiar porque no es cómodo para mí o porque no se adapta a mi forma de vida, les pido por favor que lo dejen en los comentarios, en verdad es súper bien recibido. Entonces, sí, vamos a empezar. Mi primera falla en tener un estilo de vida sostenible definitivamente es adquirir libros físicos. Yo leo de uno a tres libros mensualmente y la verdad es que mi trabajo es supremamente digital, o sea, todo el tiempo estoy frente a las pantallas, entonces cuando me quiero desconectar y leer un libro, lo último que quiero hacer es leerlo en una pantalla. Lo quiero leer en físico, me parece que es un contacto súper chévere, como el hecho de pasar la hojita. No sé, creo que es toda una experiencia alrededor de leer un libro, entonces no he podido acostumbrarme al hecho de leer en digital y sé que obviamente eso implica un gasto en los recursos naturales, en temas de papel, de la talada de árboles y demás, pero es un cambio que aún no he podido hacer. Pero, 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 para este 2020 pensé en una manera de darle como una vida más extensa a ese libro físico que yo leo y es que a través de mi Instagram voy a hacer un giveaway mensual de uno de los libros que yo me lea en el mes. Lo que les digo, normalmente es entre uno y tres, puede que un mes sea uno, puede que otro mes sean dos, pero uno de esos libros los voy a estar dando a algunos de ustedes para que así ese libro tenga como una, saben, como una vida mucho más larga y pueda sacársele provecho mucho más a ese libro. Entonces, si quieren hacer parte de esto, va a ser una vez al mes a través de mi Instagram, lo voy a estar sorteando, no sé qué tipo de dinámicas voy a hacer ni nada, pero mi idea es, es a pasarle el libro a alguien más, a alguien que pueda sacarle provecho a ese libro y de esta manera no dejarlo como en mi biblioteca allá, saben, como que uno lee los libros y los deja allá y nunca más los vuelve a leer muchas veces. Sin embargo, yo tengo como algunos libros que sí releo, entonces esos no los voy a dar porque esos los amo y todo el tiempo me estoy como dirigiendo a ellos para buscar cosas y demás, pero los libros que yo vea como que ya cumplieron su ciclo en mi vida, los voy a pasar. Me extendí, hoy estoy hablando un montón, pero bueno, ustedes me entendieron. Mi segunda falla es viajar y la verdad es que soy consciente y he leído un montón sobre el impacto negativo que tiene en el medio ambiente viajar en aviones y todo este tema, pero la verdad no encuentro cómo se pueda solucionar. Obviamente leí como que uno puede tomar el tren, por ejemplo, o tomar transporte público, pero por ejemplo, si uno va a viajar, en mi caso, mi lugar favorito del mundo es Australia, díganme cómo me voy en tren a Australia. O sea, no es posible, ¿saben? Entonces sí creo que hay como un limitante súper grande cuando a uno le gusta viajar, cuando no tiene la oportunidad y la verdad es que por mi trabajo y demás cosas, sí tengo oportunidades muchas veces de viajar a lugares lejanos y creo que no estoy dispuesta, suena horrible, perdón, pero creo que no estoy dispuesta a dejar pasar la oportunidad de ir a conocer un lugar increíble en este momento de mi vida, ¿saben? Entonces creo que ahí se me forma un dilema y una guerra interna demasiado grande porque es como el deseo de ir a conocer lugares nuevos, obviamente aprovechar las oportunidades que mi tipo de trabajo me da. Y por el otro lado está, pues digamos que el impacto que generamos cuando viajamos. Entonces sí, esa es otra falla gigante y creería que es quizá la que menos dispuesta estoy a cambiar. Hashtag sinceridad. Mi tercera falla son las duchas calientes y la verdad es que yo sí me siento demasiado orgullosa de contarles que yo no me demoro mucho bañándome, soy súper cuidadosa al bañarme con el uso del agua, no me gusta, o sea, no disfruto quedarme, disculpen la ambulancia de fondo. Como les decía, no disfruto quedarme debajo del agua porque en el momento en el que me quedo debajo del agua, obviamente físicamente lo disfruto, pero mi cerebro me empieza a decir como, estás haciendo mal, entonces no lo disfruto. Pero siempre me baño con agua caliente porque vivo en Bogotá, que es una ciudad fría, y bañarse en Bogotá a las 6 de la mañana con agua fría es un, no sé, es como una tortura. Entonces sí, yo me baño con agua caliente y he leído que obviamente bañarse con agua caliente implica un gasto de energía y de recursos adicional que pues podríamos evitar, pero me cuesta, me cuesta bastante. Mi cuarta falla, y esto lo mencioné en el video de una semana sin plástico, es el tema de las bolsas de basura. No he podido encontrar una metodología que funcione tan efectivamente como las bolsas de plástico para desechar la basura. Encontré la opción de las bolsas de papel periódico, pero se humedecen y se desbaratan, entonces no funcionan. Y digamos que el esfuerzo que hago de mi parte es no comprar bolsas de plástico, en verdad no puedo pensar en la última vez que compré bolsas de plástico, porque lo que hago es aprovechar las que llegan a mi vida sin que las haya pedido. No sé si les pasa, pero en verdad a veces llegan cosas y llegan en plástico y es como nunca pedí que vinieran en bolsa de plástico, pero llegan. Entonces yo intento aprovechar un montón ese tipo de bolsas, pero sinceramente no he encontrado una opción que sea efectiva y eficiente, como lo son las bolsas de plástico para desechar la basura de mi casa. Mi quinta falla va muy en línea con lo anterior y la verdad es que tuve una experiencia bastante negativa con esto y es el tema de las bolsitas para recoger las necesidades del animalito que está por allá durmiendo. Yo muy juiciosamente hice un montón de bolsitas de papel periódico y me puse en la tarea de salir con Sammy y cada vez que ella hacía su popito, yo lo recogía con papel periódico. Pero, me da hasta pena contar esto, pero bueno, es parte del video, es parte de la historia. Se rompió el papel periódico un día, ¿se imaginan la experiencia? Sí, se rompió, se rompió y me unté, ¿eh? Entonces dije como, no, debe haber una forma mucho más efectiva y mucho más eficiente de recoger esto sin que cada vez yo tenga miedo de que se rompa y llegue el día, como ese día que se rompió. ¿Saben? Porque todas las veces igual yo tenía muchísimo cuidado y aún cuando cogía mucho periódico, como que el movimiento que hace tu mano es como de agarre, entonces se rompe. Voy a ser muy, muy explícita en este momento, pero pues está como recién hechecito, entonces todavía está tibiecito, entonces eso hace que se humedezca el papel periódico. ¿Saben? Estás mentiendo. No quiero que este video se torne desagradable. Pero el caso es que no me funcionó la bolsita de papel periódico. He visto en internet como unas palitas, son como unas, como un recogedorcito y una palita de cartón, pero se pide a través de internet, creo que las vi en Amazon. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces el envío es en avión y entonces viene envuelto en plástico, o sea, como que termina siendo también como muy poco sostenible, entonces literalmente es como un círculo vicioso de no sostenibilidad alrededor del popó de las mascotas. Así que lo que he hecho últimamente es comprar bolsitas que dicen que son biodegradables, pero si ustedes han leído al respecto, todo el tema de lo biodegradable es bastante discutible porque, no sé, tiene que existir como unas condiciones súper específicas para que esos materiales realmente se biodegraden. Entonces, como que no siempre lo biodegradable realmente se va a biodegradar porque debe tener unas condiciones específicas. Así que creo que por ese lado tampoco estoy siendo muy sostenible y acá estoy confesándolo. Y finalmente voy a hablar de algo que es bastante controversial porque creo que muchas personas van a decir como Nancy, no estoy de acuerdo, o Nancy todo mal, o Nancy la peor, bueno, lo que sea que vayan a decir. Pero el tema de la copa menstrual me parece bastante complejo. Yo les dije que yo la iba a probar y que les iba a hacer un review. Se los tengo pendientes. Y me parece que no es muy convenient en cuanto a... No sé, o sea, no sé cómo decirlo sin que se me vaya a venir todo internet acá encima. Pero lo primero es como que si tú estás en tu casa, si trabajas desde tu casa y tienes tu baño y puedes lavarla y puedes vaciarla en tu baño, todo está bien. Pero si tu trabajo, por ejemplo, o tu estudio implica que te muevas durante todo el día o que debas ir a baños públicos o que, ¿sabes? Como que hayan personas alrededor, es supremamente incómoda porque debes vaciarla y lavarla. Y pues, ¿saben? Como que uno no va a salir en el baño público con eso ahí. No sé, siento yo que no se ha acoplado muy bien a mi estilo de vida en general. Como que cuando estoy en la casa, ok, sin embargo, aún siento que no es totalmente cómoda. O sea, no me hace sentir totalmente cómoda. Pero siento que para las personas que pasan mucho tiempo en la calle y que de pronto, lo que les digo, hacen uso de los baños públicos y tienen como menos... un contexto menos privado en cuanto al uso del baño, me parece supremamente complicado. Acá cabe aclarar que, digamos que lo recomendado es que la copa menstrual se vacíe cada dos a seis horas dependiendo de la cantidad de flujo de cada una y cada vez que se vacía, se juague, se aclare antes de volverla a introducir. Entonces, por eso digo que me parece supremamente difícil el manejo de ese tema en lugares públicos. Sobre todo porque siento que la mayoría de los baños de mujeres son como que tú tienes tu sanitario individual pero la parte de los lavamanos, pues es pública. Entonces, me parece complejo. Y es todo por el video de hoy. Me encantaría que me compartieran en los comentarios si ustedes están como en este camino de tener un estilo de vida mucho más sostenible. ¿Qué les ha parecido lo más difícil? Creo que cada persona tiene una experiencia totalmente distinta y lo que a mí me parece muy difícil puede que a otra persona le parezca fácil y viceversa. Entonces, me encantaría saber cuál ha sido su experiencia respecto a estos cambios que uno va haciendo cuando acoge este estilo de vida. Acá abajo les dejo mis redes sociales para que nos sigamos viendo durante la semana por allá. Muchísimas gracias por estar acá. Un beso gigante y nos vemos muy muy pronto. Bye. Chau.